Sí, sí, creo que es un rival bastante complicado, ¿no?, que en su casa se hace fuerte. Una victoria súper importante, complicada, y bueno, lo importante es que se sigue escalando los puestos y ahora buscar la manera de mantenernos. Sí, sí, creo que ya el grupo había hecho un gasto importante. Como dije, ahorita es una plaza muy, muy complicada, donde muchos equipos van allá a caer. Nosotros traernos tres puntos, hemos sido importante, ¿no? Me encontré con el gol terminando el partido y bueno, lo importante es que Independiente sigue sumando y seguimos estando arriba en la tabla. Sí, un rival durísimo que va a venir a tratar de robarnos puntos, pero estamos en casa, ¿no? Nosotros con la fe, con la convicción y por como venimos trabajando, creo que tenemos mucha fe de que los puntos tienen que quedarse sí o sí en casa. Yo creo que son bendiciones que llegan, ya lo estaba buscando, porque tengo un niño pequeño que estaba pidiendo un hermanito y bueno, ya feliz, feliz, se lo dedico a ellos, a mi esposa y bueno, seguir trabajando más duro cada vez para darle tranquilidad a toda mi familia. Los hinchas siempre van a estar, ¿no? Siempre quieren ver a su club arriba, siempre quieren estar así, ¿no? Como en momentos de estos, donde todo es celebración, pero creo que son muy importantes, más cuando el equipo está pasando a lo mejor por un mal momento, creo que siempre tenemos que mantenernos así unidos, ellos con nosotros, nosotros con ellos, para que todo vaya de la mano, ¿no? Nosotros necesitamos de ellos, ellos necesitan de nosotros y siempre nosotros vamos a dejar todo en la cancha. Es muy valioso el que hayan ido a Potosí a apoyar, porque sentíamos que estábamos respaldados por ellos y hay que agradecérselo siempre.